Castilla-La Mancha activa el plan de alta frecuentación para hacer frente al pico de gripe. Del 26 de diciembre al 1 de enero se han declarado 44 casos de gripe en la región, una tasa superior a las semanas anteriores, alcanzando 73,1 casos por cada 100.000 habitantes. Ante la demanda de atención sanitaria, el Ejecutivo regional ha aumentado los recursos. En Toledo, en Guadalajara, en Ciudad Real, son los que les he venido comentando. La apertura de en torno a más de 100 camas y más de 100 contrataciones de profesionales. Por su parte, el Partido Popular en la región habla de urgencias saturadas en los hospitales. Creen que no solo es cuestión de habilitar más camas. Trata de eso y de contratar más personal, porque simplemente con tener camas y plantas abiertas no se va a solucionar el problema. Yo creo que lo que urge y lo que es absolutamente indispensable es que desde el Gobierno regional se convoque un gabinete de crisis de manera urgente. Sin embargo, el PSOE critica que la actitud del PP es desacreditar la sanidad de Castilla-La Mancha y recuerda que desde que ha aparecido el pico de gripe se han incrementado todos los recursos. Y a diferencia de lo que hacía el Partido Popular, lo que está haciendo este Gobierno es ofrecer más dispositivos, más recursos humanos, más recursos técnicos que se traducen en más camas. ¿Por qué? Porque hay más demanda. Y porque hay un plan de organización y racionalización de los recursos que se adapta a las necesidades de los propios usuarios para mejorar la sanidad que tienen que tener esos usuarios. Desde la Consejería de Sanidad se quiere hacer hincapié en la importancia de vacunarse frente a la gripe, especialmente en personas incluidas en los grupos de riesgo, personas mayores y enfermos crónicos. Por ello amplía la campaña de vacunación hasta el 31 de enero.